En este escenario voy a utilizar el siguiente módulo. Este módulo tiene por nombre Web Delivery. Ok, Info. Bien. Este módulo, bueno, pueden ver allí la información. Ok, entrega de un script vía web. Plataformas Python, PHP, Windows. Objetivos disponibles para Python, para PHP, PCH. Vamos a ver. Tengo el SREB host, el SREB port, SSL. Ok, brevemente una descripción me dice. Este módulo rápidamente pone en funcionamiento un servidor web, el cual sirve una carga útil. Un pay. El comando proporcionado permitirá, el comando proporcionado podría permitir descargar un payloads y luego ser ejecutado. Esto podría hacerse, ya sé, especificando un lenguaje de script o de intérprete, para evadir, aquí me dice, es un listado en blanco de aplicaciones. Es decir, aquí hay las aplicaciones permitidas. Y el principal propósito de este módulo es rápidamente establecer una sesión con la máquina objetivo cuando el atacante tiene la capacidad de tipiar manualmente comandos. Es decir, por ejemplo, una inyección de comando remoto. Es decir, se necesita previamente la capacidad de poder ejecutar comandos en la víctima. Es decir, este es un módulo el cual requiere la víctima tenga algún tipo de acceso previo o tenga la posibilidad de ejecutar ciertos comandos. Entonces, a ver, que me dice aquí, a través de inyección de comandos, una sesión RDP, un acceso local o una ejecución de comandos remoto. Este ataque, y esto también es importante, no escribe en el disco. Así es, por esta razón, menos probable es de, se activa alguna solución antivirus. Y permite escalar privilegios proporcionados por mi interpreta. Vamos a intentar entonces hacer esto. ¿Ok? Es decir, necesito obviamente ejecutar ciertos comandos. Ya les mencionaré esto en un momento más. ¿Ok? Voy a indicarle mi exploit framework. Voy a utilizar este módulo. Voy a configurar las opciones, show options. El srbhost es la dirección IP donde se va a ejecutar el supuesto servidor. En este caso va a ser la dirección IP de Micali. El puerto, yo lo voy a definir al puerto de 80. Es decir, como si fuese un servidor web de comandos común en el puerto 80. Luego, voy a definir el URIPAD. El URIPAD es la ruta, el recurso el cual se va a solicitar. Como cualquier servidor web, la ruta generalmente es el slash. Y en el host, la dirección IP hacia dónde se va a conectar la víctima, también va a ser Micali Linux. Y el puerto hacia dónde se va a conectar. Yo lo voy a cambiar y le voy a poner 5555. Reviso las opciones de allá. ¿Ok? Todas las opciones definidas. Tenemos... ¿Dónde está? Ah, ya. Show Target. Show Target. Muestro las opciones. Tengo diferentes tipos de Target. 0 para Fintom, 1 PHP, 2 PSH, 4 PSH también. Dado el hecho del sistema el cual voy a explotar en un sistema Windows, voy a intentar PSH. Es decir, la opción en este caso es 2. Set Target, 2. Pueden ver entonces cómo abre el Target. Dice PSH. Ya no es el phyton, el cual estaba antes. Perfecto. Entonces, en este caso, ejecuto exploit. ¿Ok? Ah, perdón. ¿Qué me dice? Ah, ya. El payload. Perdón. El payload me faltó definir. Options. ¿Ok? El payload. En este caso, ¿ok? Debo de cambiar el payload. Porque este payload se ha quedado con el payload de phyton. Bueno, como estoy utilizando un PowerShell, debo definir un payload compatible. Y voy a seleccionar el clásico Windows, Meterpreter, este... Meterpreter. Para que no lo vean. Sí. Meterpreter. Voy a dejar así nada más. Meterpreter. El clásico Meterpreter reverso. Options. Y ya está. Ahora sí tengo el Meterpreter reverso. Set LHots. La dirección IP de Micali Linux. Y el Lport sí lo voy a cambiar a 5555. So, Options. Y ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Ahora, esto no va a enviar un código al sistema remoto. ¿Ok? Sino va a ejecutar en el puerto 80 un servidor. Un servidor web. Y luego yo debo de ejecutar este comando en el sistema remoto. Es decir, este comando, ¿ok? Este comando, el cual ustedes están visualizando ahí, yo lo debo de ejecutar en el sistema remoto. Estoy tratando de copiarlo y pegarlo, pero no me está permitiendo. Entonces, entonces, voy a hacer lo siguiente. Y bueno, ¿teguiste? Y lo voy a pegar a este código. Ok. Perfecto. Entonces, en el sistema remoto, voy a ejecutar ese código. Voy a ver si... Voy a ver si... Puedo ejecutarlo fácilmente. Voy a ejecutar el comando. Voy a ejecutarlo fácilmente. Voy a intentar algo, pero... Para no escribirlo manualmente. No, voy a necesitar... Voy a tener que escribirlo manualmente. Ok. No me queda otro. Ok. A ver. Un segundo. Por favor, si alguien tuviera alguna consulta o pregunta mientras... Escribo. A ver. A ver. No. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. OK. Y ya está. Y ya está. OK. Y ya está. 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 ha eliminado la amenaza, entonces voy a desactivar el, bueno el antivirus es el Microsoft Security Essential ese es el cual está activo, por eso lo ha ejecutado, lo ha este eliminado la amenaza automáticamente lo voy a desactivar y voy a volver a ejecutar el copano ahora sí tengo nuevamente una sesión ups, el antivirus otra vez otra vez lo detectó el antivirus, no lo había desactivado completamente ok vamos por tercera vez a ver ahora sí tenemos una sesión de interpreter contra este sistema es un Windows 7 ok entonces en este caso noten cómo cambia ya no es un código de explotación el cual remotamente lanzamos contra un servidor contra un servicio, contra una víctima, sino en este caso es un código de explotación el cual debemos enviar a la víctima y la víctima debe ejecutarla o si nosotros tenemos control remoto de la víctima, es decir, la posibilidad de ejecutar comandos por algún medio, por algún mecanismo entonces vamos a poder interactuar con la misma y ejecutar este código, el cual es simplemente un comando en PowerShell y ejecutar este código, también los señores lo cortamos aquí ası aquí